Desde la creación de panoramas de un país encharcado en sangre, creo que es importantísimo que en esta edición ustedes en Contralínea publiquen lo que tú firmas, Nancy, Miguel, de lo que está pagando, por ejemplo, mexicanos contra la corrupción y la impunidad para generar narrativas contra el gobierno y contra su familia. Va de la mano la creación de percepción desde los grandes medios de comunicación con la creación de narrativas, de investigaciones que no se sostienen de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que son retomados por medios como Latinos y otros tantos. Miguel, qué importante que se le ponga incluso cifra a lo que se les está pagando por estos disquetrabajos periodísticos. Antes de comentar esto, un comentario sobre esto último que dijo Nancy. Esta marcha convocada en Chilpancingo por un grupo de narcotraficantes, que son los ardillos, en donde tienen detenidos a varios de sus dirigentes y motiva y propicia que alrededor de 5 mil personas, está calculado, salían a las calles, bloquearan la autopista del Sol, la carretera, y por muchas horas para impedir el tránsito y llamar la atención. Y esto hubiera sucedido en un gobierno del PAN y del PRI, en donde este grupo violento detiene y golpea a miembros de la Guardia Nacional, a policías estatales, locales, los secuestra, los retiene por varios días. Inmediatamente hubieran soltado al ejército a macanear, a golpear, a disparar contra estos manifestantes. ¿Qué es lo que hizo el gobierno federal controlando la situación? No vamos a reprimir ninguna manifestación, aún en las condiciones de secuestro que tenían a varios policías federales y locales. Será mediante el diálogo. Obligan y van al diálogo el gobierno local de Veracruz, el gobierno estatal de Veracruz, y logran un acuerdo en donde pedían estos colonos, algunos, otros provocados y hasta pagados por el crimen organizado, logran acuerdos en cuanto a carreteras, obras viales, etcétera, etcétera, obras públicas, y liberan a los secuestrados, liberan a los policías, sin golpear a nadie, dicen. Esa es la diferencia de la que estaba explicando Nancy hace un momento. En otro momento hubieran salido a golpearlos, a dispararles, a matarlos inclusive. Esto ya no sucede. ¿Cómo que no se dan cuenta de este enorme cambio que hay? Que mediante el diálogo están logrando pacificar al país. Pero bueno, volviendo al tema que tú preguntabas, pues a mí me sigue sorprendiendo, y esta información que ha investigado y dado a conocer Nancy Flores desde hace varias entregas, en donde esta asociación civil, llamada, entre comillas, sin fines de lucro, mexicanos contra la corrupción, paga cantidades estratosféricas a supuestos trabajos periodísticos que ahora ya cualquiera va y le trata de vender con el afán de que paguen, porque pagan cientos de miles o millones de pesos por un trabajo periodístico que golpee al actual gobierno. Y más si golpea a la familia del presidente. Pero además trabajos que no son periodísticos porque no se sostienen con nada. Esto que publicó Nancy, lo llevamos a la portada de Mexicanos, en donde este supuesto reportaje de La Casa Gris, en donde el autor de este trabajo, que es Raúl Olmos, reconoce que no había ni siquiera conflicto de interés. Él lo reconoció en una grabación que alguien hizo, en donde él declara, dice, no, pues aquí no hay ni conflicto de interés, ni yo lo estoy señalando. Entonces, ¿por qué vas a conocer esto? Y los otros medios de comunicación lo difunden, le dan voz, le dan eco. No solo eso, Miguel. No solo eso, Miguel.